Hoy fue notificado el diputado Sergio Contreras de esta decisión y la hizo pública. El día de ayer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato anuló la resolución mediante la cual la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas simplemente había desechado la queja del diputado ecologista Sergio Contreras Guerrero en contra del titular de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, Juan Ignacio Martín Solís. La querella fue iniciada por el legislador en el mes de abril, después de que durante una comparecencia de la glosa del informe del gobierno de Miguel Márquez, el secretario falseara información. Martín Solís sostuvo ante los diputados locales que la Asociación Civil Transparencia Mexicana, una prestigiada organización dedicada a fomentar los mecanismos de transparencia gubernamental. Vigiló el proceso de licitación para la distribución de medicamentos del Seguro Popular. Martín Solís aseguró que Transparencia los estaba avalando y que incluso habían firmado un contrato de un millón de pesos con esta asociación civil. Días después, Transparencia Mexicana desmintió tajantemente la afirmación del secretario de Finanzas. No tenía un contrato y no había supervisado la licitación de medicamentos. Bueno, sin importar esta negación, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas indultó a Martín Solís cuando el diputado Contreras puso su queja bajo el argumento de que no obstante que no había contrato de Transparencia Mexicana y la Secretaría de Finanzas, sí existía una relación consensual. Tras recibir esta resolución el 13 de mayo, Sergio Contreras Guerrero interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el mismo que se resolvió el día de ayer. Esta decisión fue recibida con beneplácito por el diputado Contreras, que ahora la Secretaría de la Transparencia tiene un plazo de 15 días para revisar el expediente, las pruebas aportadas y determinar si repite este archivo de la queja o abre un procedimiento de sanción. Lo que pide ahora el legislador Sergio Contreras es que lo haga una persona diversa a quien lo llevó la ocasión anterior, que fue el titular del área jurídica de la Secretaría de Transparencia. Escuchemos al diputado Sergio Contreras con este tema. Afortunadamente, como lo advertí, la Secretaría de la Transparencia y su director jurídico mintieron. Su resolución es ilegal y tiene que reponerse porque el Tribunal Contencioso dijo que es nula, por no estar fundada ni motivada, porque no valoró ninguna de las siete pruebas presentadas. Le da un término de 15 días a la Secretaría de la Transparencia para que revise toda vez el expediente, valore todas las pruebas, las revise, escuche el audio, las lea y determine si me archiva o si abre un procedimiento de sanción. Yo qué pido, que revise las pruebas, que las valore, pero que no lo haga este director porque ya claramente él no quiso revisarlas, que la Secretaría de la Transparencia sea la secretaria que lo haga o ponga otro encargado de despacho para que lo haga el asunto, porque este licenciado a todas luces no sabe lo que está trabajando y valore estos elementos. Gracias. 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 Gracias.